Ahora puedo encontrar varios de reír más Pues muy bien Por aquí, hay que ir por aquí ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha vuelto loco? Vale, para allá ¿Pero por aquí he estado? Creo que sí, ¿no? Cuando he venido Esto lo he cogido Sí Y aquello también ¿Cómo voy de bala? ¡Hostia! ¡Que tengo 80 balas de este arma! ¿Te puede dar algo? Yo voy al transbordador de mando Vale Lo haremos Y si voy al piso 2, cabía Voy en un momento al piso 2, hombre Tengo balas de este arma, eh Ahora, bastantes Ahora sí que es verdad que en el original Este arma estaba muchísimo más rota Pero vamos Que sigue siendo de mis principales Esto me suena ¿Y este? ¿Dónde vas? Dios Esto, pero si aquí está o no Creo que sí ¡Coño! ¡A la mierda! ¿Por aquí? A ver No, tengo que volver Pero me voy a asomar aquí Aquí creo que estuve Sí, míralo Aquí he estado Aquí he estado Bueno, me ha recargado No está mal Perfecto Hay que subir arriba Piso 3 Que podías pasarte el juego Con ella sin problemas antes Sí, sí De hecho tiene un logro Pásate el juego Solo con la cortadora de plasma Sí, sí Estaba mucho más rota ¿Van a salir más bichos? Espera Antes de irme Aquí no había algo Que se abría Con seguridad de nivel 3 ¿O son recuerdos Que tengo? Pues debe ser No es un logro ¿No? El logro sería Evitar usarla Pero creo que Es que tenía un logro Sí, sí Me suena Por lo menos 5 nodos Ahora revienta Ahora revienta Pero que lo flipas ¿Esto qué es? La energía de estabilización ¿Y esto qué daba? Aumenta la capacidad De munición considerablemente Pero es que aún así No me da No me da por un nodo Tío Vale ¿Y esta? A ver Esta el daño Lo tengo ya subido Al máximo No, el rayo de contacto No, el cañón lineal Por favor ¡Ay, qué putada! Me ha gustado subirle Uno más de daño A la próxima A la Estoy más chetado Que nunca Y ahora Ah, mira Esto lo puedo abrir Coño Gracias No sé si habrá algo más Por ahí No lo sé A ver Antes de nada Misiones secundarias Investiga el alojamiento 57.000 60.000 60.000 60.000 ¡Guau! ¡Qué buena cifra, eh! Y voy a vender Mira, botiquín grande Pa' ti Esto pa' ti Esto pa' ti Y ya Y puedo comprar Voy a comprar Esto que es Trituradora Lanzallamas Y rayo de contacto Voy a comprar Yo que sé Cuatro nodos Venga, va Sí Por si luego me ofrecen La armadura El traje Vaya Va a tener algo De pasta Más que nada Vámonos ¿Quién va a salir? De momento Nadie Coño Pero si mira Donde estoy Esto es el principio Principio Es que hay una caja De esta Ah, es el principio Pero por el otro lado Creo Creo que sí, eh Ah Ah, que es por ahí Espérate Y si voy para acá No hay nada Es raro, ¿no? Adiós De la gran florita, eh Toma Como revienta Como revienta La cortadora, eh Como revienta ¿Qué es esto? Dry de Benson Anda Bueno, dry D-R-I, coño Que bien hablas Por aquí no hay nada Que raro Que no haya nada Aquí así Escondidinchi Esto no lo llevaría Pero es que no puedes correr, tío Es un coñazo Ir así, eh Y sigo preguntándome ¿Dónde estará El tesoro perdido De Peng? Por aquí Por aquí ¿Qué? Ala Muere, cabrón Pues listo ¿Qué ha sonado? ¿Son algo returbio, no? O me lo estoy imaginando ¿Son algo? Sí, sí ¿Dónde vas? Madre mía Pero qué cojones ¿Cómo los reviento? A ver Pero Iba yo a subir ¿El qué? ¿El daño? Sí Mira, el daño Por un lado ¡Ay, que me pica! Y Uno Dos Tres Y luego Esto Para la capacidad de munición Me sirve Vamos a ver Voy al transportador No, no Isaac, te pierdo En la cubierta de la tripulación Hay algo que interfiere con la señal Ya me imagino Que ese sea Si la efigie está activa Yo no Mierda La cubierta de la tripulación Está bloqueada Quizá la supervisora Tenga una llave de control Se la vio por última vez En el gimnasio ¿Cuánto tardarás en instalar El núcleo gravitacional En el transporte? No mucho Si nadie intenta detenerme Date prisión No podemos dejar la efigie En sus manos No tiene fe No tiene fe La Isaac Oh Dios Hostia Espera Ven señora Venga señora Venga señora Ahí Así Venga usted para acá ¿Alguna más? Si Mira A ver Es el pegote Bien hecho Porque seguro que va a salir Un bicho de esos Una manta raya Como las llamo yo Seguridad de nivel No sé qué ¿Es por ahí? Ah no No es por ahí Vaya Y aquí hay otras dos Lo siento Joder Me enfada eh Solo puedo abrir Tarjeta de la cubierta Ahí Mira ¿Qué es lo que hago con vuestra efigie de mierda? Revientala 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 Es que no me fío De que pueda salir ese bicho La verdad Acabarla Acabarla Más créditos Vale Almacén no sé para qué En verdad Pero Si no tengo nada Para vender Ni nada Vale Que sí Que te calles Me falta La tarjetín Chiesa ¿Para dónde es? Para allá Pues Me meto aquí Vestuarios y duchas Uy Uy Hola ¿Qué tal? Muere 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 Eh Buah 100 créditos Están escondidos Para 100 créditos Autorización confirmada Diagrama de qué? Ah Ingeniería avanzada El traje nuevo ¿Ya? Jesús 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 A la verga Reventad Y no ha salido Nadie Pero Yo por si acaso Coño Pero aquí también Puedo abrir Ah no Si es que es por aquí Por donde vengo ¿No? O no ¿Qué? Es para allá Espérate Espérate Que es un cruce Coño Un cruce De coño Vale 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 Registro textual El módulo cinético Para agarrar la pelota Y lanzarla a los aros Antes de que se agote el tiempo Cada vez que superes un nivel Se obtiene una recompensa Que puedes recoger las taquillas Cuando se ilumina el centro de un aro Apunta hacia él Para conseguir un multiplicador de puntuación A jugar Ah Lo del baloncesto Buah Y se desbloquean aquí Las recompensas En estas taquillas Pues si, si Voy a jugar Hola ¿Y dónde está la pelota? Ah Mírala ¿Y dónde sale? A ver Pero no se ilumina ninguna A la amarilla ¿Dónde? A roja Creo No sé Sí Vale 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 Venga 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 Cuño ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué me estás queriendo decir? Venga Venga Pero no la coge Venga 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 Joder Qué puttería ¡Hala! Venga No, hombre No Eso no Joder Vale, vale Dame, dame No No Y la fallo Joder Qué malo No, no me hago el récord, eh No me lo hago Joder Joder Pero tío ¿Qué le pasa en la puntería a Isaac? Vamos, vamos, vamos No, no Ya no Oh Pues mira Esto lo voy a quitar de aquí ya Y una cosa menos Ya lo hemos perdido No Me lo haré, hombre Si es fácil Si esto no es muy difícil Mira, me he hecho cuatro de una O sea que no está mal Dame, dame Hay que volverlo a intentar Nivel segundo, ha dicho No se ilumina Joder Vale Hay que hacérselo Hay que hacérselo Hay que hacérselo Vale 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 Venga No Terrible Pero coge la pelota Vale Eh ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero qué? Au ¿Pero por qué hay bichos ahora? ¿Qué cabrones? Me da buena madre Corre ¿Dónde? 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 ¿Dónde estáis? Tienes que la gran pelota De la gran pelota, ¿eh? ¿Cómo me habéis distraído? Cojones Yo toco concentrado, tío ¿Ya? A ver Con esta es más fácil, yo creo Porque es como una mirilla más, ¿sabes? Vamos, que me lo puedo hacer, hombre Que esto no es tan complicado, joder A ver Vamos Venga Venga Vamos, dame, dame Vamos, 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 vamos Vale Venga Ahí va el rojo, tío, que se había iluminado Vamos Vamos No, ya empezamos Venga Venga Venga, 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 venga Vale Al verde, corre Vamos Vamos Venga Vale, nivel 6 Vamos Vamos Bien No, es terrible No, tío Vamos 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 Venga No se si me da tiempo Vamos Vamos No No Oh Un nodo Y un semiconductor De rubí Merecía la pierna Y ahora Y ahora esto Ahí Me he concentrado De los flipas Se acabó Que sí, que sí Que me da igual Que me suda la minga Esto es un DRI ¿No? Ah, no La tarjeta Gracias Bien jugado Dice No más minijuegos Que no se lo pasa Sí Me lo paso No pasa nada Si ya ves tú Era facilito Mira Como lo he visto Cabrones Paso Paso Y es A volver Claro Ya no tengo Tantas balas De dos tiros Eh Pero que manera De destrozar ¿No? Flipas Ay Que susto Muerto Oh no ¿Ves como ¿Ves como sabía yo Que iban a salir Estos bichos? ¿Ves como lo sabía yo? Menos mal Que he destrozado Todos los cadáveres Si no Si no A luz y flipas Por aquí Por aquí Si Piso A ver Si voy al ¿Qué pasa? A ver ¿Qué hay? ¿Habrá cositas Solo? No Menos mal Que lo he matado ¿Y qué hay aquí? Nada más que objetos Y tal No hay nada más ¿Qué? Eso no Un cabrón Ah mira Un almacén De nivel 3 Pues adentro Ese Bueno Bueno Me sirve Municiones Y cositas ¿Handrá otro? ¿Dispuesto a tocarme Las pelotas? Espero que no Pues menos mal Que he subido Al piso 3 Porque había que O sea No es obligatorio Ah mira ¿Pero qué? Ah no Quiero otro piso Cállate He equivocado Perdón Menos mal Que le he reventado La mantarraya Eh Si no Nada Y nada Coño Sale un vídeo No vas a hacer daño A nadie más En ese caso Señor Temple Ya no me sirve Para nada Mercer Sigo vivo Señor Clark Y sin convergencia Por culpa De este ingrato Mercer Espera Explícamelo Quiero entenderlo ¿Qué es la convergencia? Si explica Explica Si ya lo sabe Vivos o muertos Todos sentimos El verdadero objetivo De la fije No quieres reunirse Con las personas Que ha perdido Yo Si Entonces ¿Por qué no me ayuda? El señor Temple Se ha negado Pero estamos cerca Lo que ha pasado En el Isimura Es solo El comienzo Está ahí La fije ¿Eh? Visto así La fije Y tú Os podéis ir a la mierda No lo va a matar Para la mía Eso habrá que verlo Oh no Hola Vaya Que contrariedad Espera Espera Monstruito Cabrón Quiero coger cosas Hasta luego No Temple Como te han dejado Amigo Hay que reventar esto Aparta ¿Qué? Ah mira Gracias Quita 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 A ver ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Esto se puede? No No se puede ¿Dónde hay más Para disparar? ¿Dónde? ¿Dónde? Que me deje Mira que está ahí Todo para ti Au ¿Dónde es? Huye del cazador Ah pero ahí dentro Hay nada más ¿Cómo que no? Espera Espera Déjame en paz Déjame en paz Hombre Déjame mirar No sé tío No sé Solo he podido Destrozar una ¿Y de qué me sirve? Quita Quita Estúpido No parece que haya más Ahí arriba Igual es que voy luego Podría ser Podría ser Que vienen Está escuchando Cosas Isaac Está volviendo Bueno Pero tú te encargas ¿Verdad Isaac? Todo volverá A ser como antes Sí hombre Sí ¿Por qué no? Mira el objetivo Actual No sé lo que ponía Ahí desde luego ¿Por dónde es? Ah es para allá Espérate A ver Ya tenemos Podrío Diréis Coño Son cadáveres Sí, sí Y más peligrosos De los que parecen Fíjate Entonces sí que es por aquí Pero en qué quedamos Vamos a ver Objetivo completado Sea lo que sea Lo que pone ahí Despeja el camino Hasta el transbordador Vale Destruye el zarcillo De los alojamientos De los alojamientos De los alojamientos normales Este juego ¿De qué va resumidamente? Pues Básicamente Te Recibe una llamada De socorro Una nave La La isimura De que le fallan Las comunicaciones Y que están teniendo problemas Tal y cual Tal y cual Pues cuando eres Mandado para la nave Tú la ves Y dices Coño Allí está Está todo apagado No pasa nada Vamos para adentro Que yo la arreglo Chill Tranquilidad De hecho este hombre Isaac Es ingeniero Él no es ningún tipo de soldado Ni nada Y Pues llegas Y cuando llegas aquí Te encuentras el percal De que está todo infectado De alienígenas Y ese es el lore Lo que pasa que Estos alienígenas Tienen que ver Con una cosa Que no sé si se la ve Desde aquí Creo que está Donde he visto La efigie Bueno la efigie Que te Que los vuelve locos O sea Aunque tú mates A los bichos La efigie Es un problema También Tiene que estar por ahí Por ahí abajo Estaba la efigie La acabo de ver Después de un rato De juego ya Y eso Básicamente Tienes que Sobrevivir Y salir de aquí Mira Hablando de todo un poco Hija de puta La mierda ya Hombre Corre Isaac Madre de Dios Morir todos Cabrones Que duro Me tenéis hasta la pinga Me quedo sin balas Me recuerda a alguien Hombre Alien son Son alienígenas Los necromorfos Los necromorfos Los de alien Son los Xenomorfos Estos son los Necromorfos ¿Por qué? Porque ellos viven Gracias a los cuerpos Que se encuentran Hay un bicho En concreto Que infecta Y convierte A la gente Pues en En estos bichos ¿Dónde? Un semiconductor De rubí No de gratis A ver Un momento Que quiero mirar Una movida No ¿Y ahí por qué No me he metido? Plataforma No sé Supongo que luego Entraré ahí Ahí en el piso 3 No he estado Vale Espera Voy a vender Cositas Estaba hablando Una Eso que se oye Muchas veces Es la efigie Traje de nivel 5 Oh Em Semiconductor De rubí Para ti Y otro más Para ti también Mira Esta munición De contacto Que no la voy a usar Para ti también Esta movida Para ti también Esto Para ti Y esto también Para ti ¿Cuánto me vale el traje? 60.000 Dios mío Hijos de puta Venga va Y ya lo Si ya total Si hay que cogerlo Pues eso Un ingeniero Que va a reparar Una nave Y mira Con lo que se encuentra Traje chetado Al máximo Ahora sí Ahora sí Y me he quedado Con 3.000 créditos De mierda Ay Dios mío Vale ya Me sirve Y entonces Ahora me tengo que meter Por aquí Pero Voy a ver si puedo Tengo nodos No lo sé Un nodo Tengo Vaya mierda Tráfico de mejoras Ampliado Claro Que no me ofrece Todas las mejoras Porque creo que luego Está el traje De nivel 6 Que es el especial Que te dan Por terminarte el juego Me parece Me parece Voy a mejorar Una estabilización Va Para que dure más Si la tengo que usar Y total Las armas Las llevo Bastante Bastante chetas Es para allá Ah no Para el otro lado Espérate Quiero un nodo Me sirve Y esto No se abrirá Vale Hostia No tengo casi munición De ese arma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño Que susto Coño Y me dice a mí Que soy un obsesivo Compulsivo El hijo de la gran puta Si, si ¿Qué pasa? Tengo uno detrás Ah no ¿Ya? Le meto Joder Como hay que andar ¿Es por ahí? Ah sí Y no hay nada más Esto es que no sé exactamente Esto que puedo Clavárselo Le hago Y Le empalo ¿Cómo va? La vaina No lo sé No lo sé Eh Pero por aquí Espérate Al comedor La cena De hoy No sé qué De filetes Con batatas fritas Pues muy bien Hola Hola ¿Qué tal? Qué bien te veo Amigo Has caído muy bien ¿Eh? Flipas Hostia Pero no tengo lo que va Ahí No lo tengo Vale Pues Entonces Por aquí ¿No? No Por ahí he venido Por allí Coño Por allí Qué raro Que no esté Por aquí La batería Esa Hostias Que tengo que buscar Algún bicho Que está soltando Todo este gas ¿Y dónde? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Y por qué? Ah bueno Claro que ese bicho Te mataba de un hit Ay pa No me he dado cuenta A ver A ver esta vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay por aquí Un bicho De estos De los que expulsan Veneno Veneno Y aunque fueras un veneno Me vas a tocar el huevo ¿Qué es eso? Ah un palo Para pinchar ¿Dónde se supone Que está? He visto por ahí Documentos Y cosas Pero hasta que no despeje Esto Toma come Hijo puta Espera Muerto Tiene pinta ¿Quién sigue? Hay otro ¡Ah! Está vivo ¡Muere! Ala se murió ¡Muere también! Está vivo Está vivo ¡Come! Ahora ya no está vivo Creo O sí No No está vivo Ala Vete a cagarla Corre Tú también ¿Quién sigue? ¿No hay por aquí Un bicho De estos Que expulsan Veneno? ¿Qué cojones? Estoy el zarcillo De los alojamientos Normales ¡Ah! ¿Y qué? Y ahora va a venir ¡Oh no! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Hijo de puta! Déjame pasar Pedazo de mierda No No, pero no No, pero no Riesgo tóxico dispersado Va, pero tengo que entrar Me he dejado cosas He dejado cosas por aquí Registro textual Pero ¿Qué me estáis vacilando? No era capaz Me da mucho miedo la sangre Me iba a quedar atrás El doctor no sé qué ¿Qué tal? Va, que sí Que no puedo leerlo ahora Tú me estás viendo ahora Con pinta de poder leer ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Muere! 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 ¿Qué? ¿Quién dispara? Toma, dispara Dispara, dispara ¡Cabrón! Dispara esto Pedazo de mierda ¡Au! ¡Que duele! ¡Muere! Vale ¿Me dejo algo o no me dejo nada? Algo por aquí Por ejemplo, esto Algo más Aguanta Isaac ¡Aguanta! Más cositas Más ¡Rápido! Por aquí es donde me cargué A la bicha esta ¿No? Sí Mira ese Ahí todo sentado en el váter ¿Y en esta puerta ¿Qué hay? Es un almacén ¡Oh! Respira Dos taquillas Eh, mira lo que he visto ahí Un nodo Y esto Y esto Me lo llevo ¿Qué te parece? ¡Ya, ya! Vale Aquí, aquí Pero no sé si Y lo mismo es que es por aquí Míralo Es por aquí Ahora Hacemos así ¡Pum! Está abierto Y aquí hay Dinerito A ver, a ver No es mucho Porque son cien de mierda Pero bueno Vamos a ver Suben Hola ¡Uy! ¡Jesús! ¿Y por qué se va? ¡O mal! ¡Qué tardazo, cabrón! ¿Por dónde es? Vale, por aquí Lo voy a tirar para acá ¿Por qué? Porque me gusta llevar la contraria ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, es ahí dentro ¿No? Creo ¿Dónde está el que he matado? Este No sé Vale Y ahora ¡Ah, para allá! ¿Pero qué quedamos? Sí, supongo que me sirve igual ¿No? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué cojones? Me marca a volver Para ir para adelante otra vez ¿Qué sentido tiene eso? Sospechoso Cuanto menos Hola Buenas tardes ¿Quién hay por aquí? ¿Quién? Ah Vale Para eso era destrozar el... El zarcillo Suena muy bien esa palabra Zarcillo Suena potente Y ahora Es para allá Mira la efigie Ahí está la efigie Esto no se va a abrir Ni del fucking conio Y yo creo que aquí no va a haber nada más Bueno, y las paranoias que le dan Flipas Autorización confirmada Dame, dame cosas Vale ¿Qué, subiendo? ¿Qué? O venga Para arriba Hay que destrozar algún otro zarcillo de estos A ver Ah, es por ahí Pues espérate, hombre 1500 Y un almacén A ver Eh Misión ¿Y qué te puedo vender? Te puedo vender Por ejemplo Por ejemplo Nada No No te puedo vender nada Pues cómeme los huevos Cómete todo mi cochino Basta Guardar Ahí no hay nada Y esto Pues supongo Que cuando destroce algo Se abrirá Ese paseo Pero Hay que avanzar por aquí Me guste O no ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? Es que Kendra De verdad Eh Bombie Pero aquí no he estado antes Ah, no ¡Mira la hamburguesa! ¿Qué? Te han detectado anomalías peligrosas O antena activada Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Cabrones Mira a este Como le gusta disparar Muerto Espera, espera, espera Amigo Toma Muere Muerto Como reviento ¿Eh? Cuarentena levantada Poco se habla, tío Isaac, do you hear me? Con Spanglish, eh ¿Y esto qué? Conecta por ahí Va por ahí ¿Y qué? Estará aquí detrás Supongo que tendré que hacer Lo que tenga que hacer Para... ¿Sabes? De nada más, yo creo No sé Apartamentos de lujo Pero aquí también va a haber Veneno asqueroso De ese o no? Hola, buenas tardes Jejeje Qué pedazo de subnormal ¿Alguno más? ¿Qué quiere que lo empale? ¿O no? Hay un tripulante por ahí riéndose ¿En qué le hará tanta gracia? No lo sé La verdad ¡Eh, nadie! ¡Cabrones! Destruye el zarcillo De los alojamientos de lujo Claro que hay que buscarlo ahora Vamos a ver La efigie La efigie Vale que sí Ay, esa Perdona tuve turno de noche ¿Cómo estás? De puta madre Mi... Mi madre está Octavia ¿Cómo está? ¿Cómo está? Terrible Ay, que no puedo salir Mira, si la está viendo ahí Mató a mi padre Y se suicidó La iglesia Se llevaron Los cuerpos Antes de que Dios mío Oh, Isaac Lo siento mucho Un poco sí, eh Me dijiste Que volvías en ella Me dijiste Que estaría mejor en casa Confiaba en ti Dios Es como si los hubieras matado tú Estaba mejor Me dijiste Que viniera A la Isimura Me insististe ¿Sabes qué? Vete a la mierda A Isaac Nicole Nicole Yo no Dios No Ella también No Mira, se le ve ahí A Isaac Ah, es una transmisión Que tuvieron ellos Y esto es lo mismo De antes Ojalá pudiera hablar contigo Pero cállate Nicole Lo siento Puedo arreglarlo Lo siento Puedo salvarnos Lo siento por todo Vale, ya estaba bien Anda De secretitos a mí, eh ¿O no? ¿Se puede mover o algo? Sospechoso Cuanto menos La verdad Mejora del arma ¿De cuál? Ah, del cañón de energía Estupendo Eso me gusta Y esto es sospechoso también A ver Registro recuperado Otra charla ¿Está grabando? Tenemos que registrarlo todo Registra, registra La verdad De Mercer Estaba descifrando Cómo afecta al cerebro La señal de la efigia Y cómo Han escuchado golpes Dios mío Ah, que viene el flipao A ver si lo adivino Terrence le ha dejado entrar Una pena que no esté aquí Él No lo entendía Que Esta tragedia Es una oportunidad Para curar la muerte Prosiga De estas criaturas Tejido reanimado Inmortalidad celular Nunca nos hemos llevado bien Pero ahora lo entiendo Podría Haber salvado Muchos Así que viene a verme Porque Ha descubierto Cómo comunicarse Con la efigia Estoy muy cerca Creo que contiene Los secretos Que necesito Pero usted Es una mujer De ciencia No de fe Déjame la efigia a mí Son las notas De sus autopsias Que completas Tendrá que revisarlas Un colega Y el pobre Terrence No está aquí Para quitarla Sí Ahora solo confío En un hombre No que charlan Pero que muy completas Y útiles Para la siguiente cirugía Del señor Harris ¿Callas? No hay actividad Relacionada Al ERI Logro conseguido Uno de nuevo Investiga el alojamiento De Merter Anda coño Que esto era Una misión secundaria Me la he hecho De fucking coño La verdad No ¿Sabes? Me la he hecho De coña Bueno Pues una cosa menos Esta puerta Puedo entrar Ah Puedo entrar aquí Eh Munición Siento el tigre Oh dios Vaya Yo que lo siento De verdad No Lo siento A ver La puedo descolgar Hombre Poder Poder he podido No es el método Más bonito Pero Poder he podido Vale Me metí en esa También Ahora le toca El turno A esta ¿Quién se ríe Tío? ¿Es alguna que hay por aquí? Se está partiendo Ah Mírala Hola ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Una pistola? ¿Me la das? No No, no me la das ¿Qué? La ha debido La ha debido De hacer gracia El chiste Yo que sé Tío Tío ¿No estará por aquí Lo del tesoro De Peng? Es que es raro Que no lo he encontrado En ningún lado Del juego No lo he encontrado Todavía Lo de Peng No sé dónde Estará eso Tío Esto me lo tengo Que llevar Vale Esa puerta Está a lo mismo Deja estar ahí Un momento ¡Hostias! Mira que tengo Para ti Por listo Ya no le le pancha Que le polla A ver Luces Y puertas Puertas Ya se han abierto ¡Oh, oh! ¡Mira que tengo! Vaya Que contrariedad ¿Eh? ¿Alguno más? Ahí va No Esta es la misma ¿O no era la misma? No Sí Sí era la misma Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¡Adiós! Bueno Cabezas Bueno Cabezas Si solo fueran cabezas Nada por aquí Nada por ahí Munición Despertador Que se paró A las tres Semiconductor De oro ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Tendré que dar las luces Algo pasará ¿No? Supongo Espérate Vamos a dar las luces Venga Va ¿Y qué hacen las luces? ¿Cómo es posible Que haya vuelto Allá arriba? Pues no lo sé Pero ha vuelto ¿Y ahora qué? Hay que seguir Por aquí ¿No? ¿O no? ¿Pero qué he conseguido Con eso? ¿Qué se supone Que he conseguido Con eso? Estoy el zarcillo ¿Pero cómo? ¿Cómo lo destruyo Tío? Estoy la luz A ver Pues es el que tengo Que destrozar Sí ¡No! ¡Hostias! ¡Pero no ha venido ¡Rombie! Aquí hay otras dos puertas ¡Para! ¡Oh, no! ¡No! ¡No repasa Se murió ¿Dónde va? ¿Dónde va? Muertos todos ¿Quién sigue? ¡Que le reviento! ¡Hala! ¡Madre de Dios! ¡Ahí va! ¿Y por qué no se abre? ¿No le he dado? ¡Qué cripollas! ¡Hombre! ¡Joder! ¡Ahí, coño! A ver, bebé ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah, que hay otro aquí! ¡Venga, saca los tentaculines! Muerto ¿Quién sigue? A ver, bebé ¡Hala! ¡Con listo! ¡Hombre! ¿Aquí dentro qué? Créditos Que vaya tela Nada Otro cofre de esto de lo gordo ¡Imposible determinar el nivel de autorización! ¡Anulación de seguridad general necesaria! ¡Sí! ¡Ay, manda alergia a los necrosormos estos! ¡Hombre de puta! Créditos ¡Y ya! ¡Vaya, mierda! ¿Os me podíais dar lo que sea para abrir esto? Que habrá en estos cofres, tío ¡Tan gordos! No lo sé Y ahora Me voy para allá A ver, a ver Que se atasca con todo Vale, resto Nada por aquí Nada por allí Tal Vale Y ahora desaparecen los pantos de estos Mira, a ver No me digas Dime que lo coge Gracias Bueno, si era un botiquín Tampoco Es la divina papaya Voy a vender cosas Ya que estoy aquí Vamos a ver Madre de la demunición Esto pa' ti Esto pa' ti también Y ya Bueno, le podría vender Que le vendo, tío Le vendo algunos de estos Fíjate si tengo 500 balas de la ametralladora esta, eh Ojo Toma pa' ti Y toma pa' ti Tampoco Toma pa' ti Y toma pa' ti Ala Me sirve Por lo menos me he sacado un pelín de pasta Y trajes en principio No me van a ofrecer más Pero No me voy a gastar el dinero De momento Por si acaso ¿Dónde tengo que ir? Por aquí Coño, esto de aquí Y me tuní Más munición de ese arma, chaval ¿Dónde estará el tesoro de Peng? Me parece a mí Que en esta partida No lo voy a conseguir, eh Tiene pinta de que va a estar Bastante más escondido Mira Registro sonoro Era esto lo que esperabais Cuando entregasteis Vuestras vidas a la iglesia Esta Carnicería ¿Os parece trascendencia? No sé que habrá Más allá de la muerte Ya no Pero nuestras vidas Sirven para algo más Que para impulsar la convergencia Si colaboramos Podemos combatir el mal No es demasiado tarde Os lo ruego Os lo ruego Estos eran los apartamentos ¿De qué? ¿De super lujo? ¿O qué es esto? Primera clase Alojamientos de primera clase Están los de lujo Los normales Y los de primera clase Por aquella puerta Vale Buah, texto A ver Un segundo Madre que detesto Chaval Un segundo Es que es mucho texto No me voy a leer todo esto Ahora mismo Tío Están hablando Es básicamente Publicidad de las minas Bueno Publicidad Es información Sobre su sistema De minería No es publicidad Como tal Pues muy bien Capitán B Más allá Mira dónde está Su camarote Tío Por fin ¿Dónde tiene la efigie El hijo puta? Dinero Más texto A ver Asunto Confidencia De la flota Confirmada Capitán Benjamín Mazayas En referencia A nuestra conversación Previa a la salida Me complace informarle De que los investidos Han autorizado Una cápsula De estabilización Premium Para usted A bordo De la flota Sagrada De la iglesia Enhorabuena En nuestras donaciones A lo largo de los años Han cubierto todas las tasas De estabilización Postmorte Y microconservación No puedo garantizar Que Arca Custudiará su cuerpo Todas las naves De la flota Se han diseñado Para siglos De funcionamiento Intergaláctico Y cuentan con tecnología Defensiva De vanguardia Para que la convergencia Se desarrolle Sin interferencias Cuando se acerque La hora sagrada Debo reiterar Que este atraque Depende de completamente Su peregrinaje Cuando la efigie Está en manos De la iglesia Y los registros Electrónicos Se han modificado Como corresponde Me complacerá Culminar su lugar De descanso Entre los más benditos De la iglesia Incluido el mismísimo Altman Alabado en ser La efigie Y sus profetas Privi Tremein Mensajera santificada Selección de flotas Y seguridad Iglesia de la Onología Toda la correspondencia Con esta persona Se supervisa La divulgación De cualquier información De este mensaje A los herejes Está estrictamente Prohibida Y se castigará Con la incautación De propiedades Y o la excomunión Mucho texto La verdad es que sí Un poquito bastante De texto Sí Pero bueno Más o menos Intento hacer El resumen Tío No sé No sé Tanto ¿Eh? ¿Qué ponía? Hostia No Porque me ha acercado Si no No lo veo Tú puedes hacernos Uno de nuevo ¿Quién? ¿Este qué dice? ¿Se pincha o algo? Creo que sí Que le va la droga ¡Gorda! No hay nada más Mucho camarote Pero vaya puta mierda Tienen el camarote El Capitán Mazayas Este Fuera Que leo Guay Primero oficial Otro mensaje Textual Tío Los puñeteros Uniólogos Dirigen la nave Hasta ahora Sé seguro que son Capitán Mazayas Tal 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 Que tantos oficiales Superiores Sean fanáticos De la efigie No puede ser Una coincidencia La cosa atufa Desde lejos Actualización He revisado Unos cuantos archivos Muchas de las reasignaciones Comenzaron cuando El director Escar Y el capitán Se hicieron amigos ¿A qué ejecutivo Le importa el personal? Sí, vamos Que Le comió la cabeza A Mazayas Le comió la cabeza Más balas Dinerito Pero no hay nada Especial En estas habitaciones Tío Un secreto El tesoro De Speng Infieles ¿Qué es eso? Ah, una botella ¡Ey! De puta Vaya mierda De camarotes Tío Y es por Ese de ahí Míralo Bueno Pues vamos Para adentro Esto de aquí No se abre No, está hundido ¿Quién va a salir aquí? Verás Qué risa O será por balas De este arma Tío ¡Hola! ¡Hola! Uy, cabrones Tarjeta Vale Y ahora es cuando va a salir Lo gordo ¿Verdad? Ah, no Cuando rompa esto ¡Con 10! ¿Qué? ¿No ha salido nadie? ¡Qué sospechoso! Autorización confirmada Uy, qué sospechoso ¡Muy bien! ¡Hala! ¿Has visto qué útil es este arma? Es la pollísima este arma ¡Ay, se lo he clavado a un bichillo de estos! ¡Se lo he clavado! ¡Hola! Buscando el Capitán Mazayas Para darle 12 hostias Se han detectado anomalías peligrosas Cuarentena activada ¿Por qué será que no me sorprende? ¡Aguad! ¿Pero qué? ¿Por qué no le hago nada? ¡Hala! Le he cortado la cabeza ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Cómo te gusta transformar cabrones? ¡Muere! ¡Estúpido! ¡Ah, está vivo! ¡Espérate! ¡Bracito! Y dos bracitos ¿Quién más? Toma Brazo 1, brazo 2 De un tiro, chaval ¡Es que de un tiro! ¡Literal! ¡Cuarentena levantada! ¡Hala, ya! ¿Sabéis que da gusto? ¿Y esto qué? ¡Joder! Otra de estas, tío ¡Ay, qué susto! Chaval Pero vamos a ver Pero, ¿qué os creéis? A ver Que porque sois monstruos mutantes ¿Me vais a dar miedo o algo? ¡Panda de cabrones! ¿Cómo se abrirá esa mierda, tío? No sé Vale, más dinerito ¿Qué? ¿Qué pone ahí? ¿Ocho? No sé lo que... Ah, son huellas de manos Y de pies, ¿no? Nodo Pasta Pero no de la de comer De la otra Y ya está, ¿no? Nada más No No parece A ver, a ver Ya me puedo ir ¿Qué? ¡Hala! ¡Jogámonos! A ver, a ver ¿Cómo se atasca, tío? Me gustaría visitar un banco de trabajo La verdad ¡Hola! Y ahora va a desaparecer más cositas Y es por allí Sin mirarlo, sé que es por allí A ver si puedo vender algo Antes de nada No, la verdad es que no Puedo vender una de estas Total Y algún botiquín Por ejemplo Le compro algún nodo Un par Venga, va Nada Mira, verás como me enmarca por aquí Mira ¿Ves? De la mierda Conos Y ahora Más habitaciones Más habitaciones Y Y ¡Pipa! ¡El Boss! ¿Qué coño es eso? Un vicio. Grande y burdo. Un organismo que controla a los necromorfos. Pero prácticamente... Si nos vamos con la Gnosis Colectiva viva... Ya lo ha visto en el Palma. Si un solo necromorfo escapa, la humanidad desaparecerá. Es como las plagas de Resident Evil 4. Excelente. Pude distraer a Mercer, pero no por mucho tiempo. Lleve la efigia a la plataforma del transbordador. Vale. Gracias, señor Clark. Por ayudarme a enmendar mis errores. Bueno, nunca es tarde. ¡Nunca es tarde, hombre! ¿Me vas a abrir? ¡Abrite! ¡Abrite! Ah, bueno. Primero se va. Luego me abre. ¿Ves? Si no se va, no me abre. El lío, puta. ¿Eh? ¿Registro de qué? Textual. Ahora lo cojo. Espérate, espérate. Espérate. ¡Madre mía! Me tiro la vida leyendo, eh. Amelia. No, si también se ha vuelto un poco loco, eh. Él nos puede ayudar. A ver. Me refiere a Isaac. Vale. Recupera la efigie. A ver. Logro conseguido. ¡Caza leyendas! En principio era solo una voz. Pero ahora vuelve a ser mi acompañante eterna. Había olvidado lo mucho que me calma su presencia. Y como siempre, sabe lo que hay que hacer. Tenemos que devolver la efigie. Quizá ha habido algún accidente. Una separación. La efigie y la gnosis colectiva siempre se coordinan. O la gnosis colectiva puede escapar de la influencia de la efigie de alguna forma. En cualquier caso, si está... ¡Madre mía! Que detesto, tío. A ver. Un segundo, eh. Los necromorfos no son inteligentes. ¿Cómo iban a serlos? Vale. 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 Abracenal. Vamos a ver. De la efigie Con la gnosis colectiva y demás Nodito Dinero Y poco más Joder Que pelado, eh A ver Vale y vale Cañón de energía ¿Cuál es la mejora nueva que me da? Los pozos gravitacionales Tienen un radio mayor O sea, más amplitud Uno, dos, tres, cuatro y cinco nodos Tengo que gastar Y ya que estamos Pues uno más de daño ¿Qué le falta a la cortadora de plasma? Para subirla del todo La voy a subir del todo, eh Voy a subirle la cadencia Y luego ya Pues me faltan cuatro de capacidad Cuatro nodos más Y la puedo mejorar al máximo No está mal La verdad Y ahora Pues ya está Porque este tío Se ha tenido que encerrar aquí dentro O algo Para que no pueda pasar yo O sea que Los necromorfos Yo no me acordaba De ese detalle Del lore, eh Los necromorfos Se mueven por Por telepatía Los controla así La gnosis colectiva Es como Sadler Con las plagas En Resident Evil 4 Vaya Se han detectado Anomalías peligrosas Cuarentena activada Si algo tendría que salir mal Saldrá mal Uno menos Siguiente Dos menos Eh Ah Casi un explosivo Hijo de la gran priorita, eh Vengan Vengan para aquí Vengan Tomás Comer Cambrones A la mierda, ¿no? Bala Soy destructor Ah, bueno, claro Tengo que activar la La movida esa Este no tiene nada Este hijo puta Que me ha explotado Tanto la cara También es casualidad, eh Hala A la verga de aquí Ah, bueno Ahora tengo que ir yo Para allá Es verdad Ah, lo tiene Instale el núcleo gravitacional En el transbordador Iré a ayudar Y a cargar la explosión Vaya A usted callar Señor pesado Hola Ahí va Ahí va Que le da Míralo, míralo Como le da el calambre A ver Hola Lo he reventado Lo he reventado Vale Hay por aquí Palitos Y cosas Para lanzar, eh Tenerlo en cuenta Hostias, hostias Que exploto eso, eh Sin querer ¿Qué? Pues ha salido volando ¿Qué le hacemos? Vale Vale Y dale Todo Bien de cositas De hecho, mira Cuando estás cerca Se escuchan cosas Y pasan cosas También Cuando te acercas Mucho a la efigie Ese detallito Ha estado bien, eh Ha sido un detalle Bueno Tengo que entrar a la nave Vale Pues venga Eh Ah, son luces Digo He visto algo ahí Sospechoso Sube el transbordador De mando Vale Munición Nada más Ponemos el núcleo Núcleo gravitacional Sustituido Pruebe a encender El motor Para completar La instalación Vale Voy ¿Dónde está eso? Ah, fuera Intenta encender Los motores Ah, me tengo que meter Aquí dentro Es verdad Es Echerto Más munición Créditos Encendiendo motores Prueba de encender Prueba de encender Madre Que se ha Funciona Ah Hijo de puta Ah Vas a morir Amigo Ven aquí Ven Ven Venite Venite Espera Dejarme Dejarme ¿Qué? Que puso Bebé De mierda Hola Por bruto No, 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 no Espérate, espérate Era una mini Espérate Hostia puta ¿Quieres parar? Verás como lo voy a matar al bicho este pesado Corre, corre, corre Ala, muere cabrón Muere Hijo de la gran prorita, eh ¿Y ahora qué? ¿Listo? ¿Valiente de mierda? Ala A cagarla ¿Has visto? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Sí, sí Ala Así te vas con ellos también Y lo ves Listo Ala Pero tengo que disparar o no No lo sé Esto antes no pasaba, eh No me suena Por lo menos Sí, sí que tengo que disparar Sí Corre, corre Pero apunta No le veo Vaya tela Qué duro No me ha llevado para adentro de milagro, eh De milagrinchi Me recibe Señor Clark Sí Señor Clark responda Cago en la nave Me cago en la nave Me cago en alma También Y me cago en alma Estoy aquí Pero han saltado todas las alertas del Ishimura Daño crítico en los sistemas internos La efigie ha desgarrado la nave Algo la arrastró hasta la plataforma de carga Kain Pilote el transbordador hasta la cara Voy tras la efigie Por supuesto Amelia, date prisa Espera, ¿es el doctor Kain? Ese tío está loco Ha matado al capitán No puede acercarse a la efigie Dice que la única forma de acabar con esto Es devolverla al planeta Hay que intentarlo Voy al compartimento de carga Avisa a Nicole por el DRI Dile a dónde ir Yo me encargo Gracias Cuando tenga la efigie Todos saldremos de aquí Logro Guardián de la fe Capítulo 10 Completado Capítulo 11 Tácticas alternativas Quedan dos, ¿eh? Queda este Y otro más Y es para allá Inscreva-se I want the Gracias.